Yo tengo más de tres años que no piso un hospital. Han sido varios los goles que he recibido. Y aún tiene una sonrisa sobre los labios. Que Don William suje un derrame cerebral, por lo que tuvo que ser intervenido de urgencia. Y que ha acudido a casa de Shakira. El futbolista quiso evitar responder a las preguntas. Shakira está teniendo múltiples sentimientos encontrados. Por un lado, su nueva canción Monotonía, a seis días de su lanzamiento, se ha colocado en los primeros sitios de popularidad, con más de 60 millones de reproducciones en YouTube. Pero en contraste, además de continuar con la situación legal con Gerard Piqué, buscando la custodia de sus dos hijos, Milán y Sasha. Ahora está teniendo un difícil e incierto futuro familiar con su padre, que nuevamente fue hospitalizado. Me encuentro enfrente de la clínica Tecnón, donde está ingresado el padre de Shakira. De acuerdo con el periódico de Catalonia, su padre se encuentra hospitalizado de nuevo en el centro médico de Tecnón en Barcelona. Y aunque hace algunos días se desconocían las causas, hoy el paparazzi Jordi Martin tiene una nueva versión de lo ocurrido. Quien desde hace más de una década sigue de cerca la carrera de la cantante colombiana, al igual que su vida sentimental, reveló en una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, que William Evarack, de 91 años de edad, tuvo un fuerte derrame cerebral, por lo que tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital. Le pido mil disculpas, queremos saber cómo está Don William, cómo se encuentra. Además, el paparazzi captó al intérprete de Te Felicito cuando salía de su casa ubicada en el corazón de Barcelona, pero ella prefirió evadir a los medios de comunicación que le preguntaban acerca de la salud de su padre. Sin embargo, su madre, Nidia del Carmen Ripoll, sí habló ante la prensa y dijo que su esposo se encontraba bien. Ha habido una recaída de la última vez. Respecto a las presuntas complicaciones que ha presentado William Evarack, la mamá de Shakira aclaró que nada era cierto, que no tenía ningún contratiempo. Jordi Martin, por su parte, dijo La información que tenemos, que viene de muy buena fuente, dice que el padre de Shakira está bastante delicado de salud y está recibiendo todas las atenciones necesarias. Hasta este momento Shakira se mantiene muy hermética acerca de su padre. No ha realizado ninguna publicación o pronunciación al respecto, pero sí ha sido fotografiada desde hace varios días a las afueras del hospital. En su visita del pasado 18 de octubre, se le vio sola y cabizbaja, vestida de negro y con ropa cómoda, intentando pasar inadvertida en el Centro Médico Tecnón de Barcelona. Y me imagino que esto es derivado de la caída que tuvo en junio. Cabe recordar que en mayo pasado William Evarack tuvo un fuerte incidente en su casa y fue trasladado a una clínica en Barcelona. Después, medios internacionales indicaron que fue operado de emergencia. Al parecer, él tenía varios coágulos de sangre que le encontraron en el cerebro, producto de una fuerte caída que el señor tuvo en su casa. Probablemente fue para no preocupar a los medios internacionales que la madre de la barranquillera confirmó que su esposo estaba bien y que se estaba recuperando poco a poco de este nuevo ingreso al centro hospitalario. Pero eso sí, la cara de Shakira ha encendido todas las alarmas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.